Hola que tal, buenas tardes o días, dependiendo que hora nos estén viendo, pues miren nos reportaron que andaba por aquí una perrita que está cieguita y acaba de tener cachorros aparte, venimos aquí a este lote que es donde nos dicen que está, entonces vamos ahorita a buscar, a ver si tenemos la suerte de lograrla encontrar, aquí está Dalí, Carla y un servidor, venimos a buscarlos para ayudarlos, ah miren creo que Carla ya está acá con ellos, vamos a verlos para ver que podemos hacer, ustedes imagínense, ciega, embrama, miren esto, ahí está, estos son los pequeñitos, ustedes imagínense, ah acá está la cachorrita, acá está la mamá, miren, la mamá está cieguita, vean sus ojitos, si los alcanzan a ver, véanla, es normal que ahorita está aquí, ella no ve, vean como defiende a sus, a sus cachorros que los demás no se le acerquen, en fin es una situación complicada, aquí están los pequeñitos, miren, este, pues no es un lugar seguro para ellos, entonces vamos a proceder a llevárnoslos, si nos autorizaron llevárnoslos, nos vamos a llevar, este, ayudarles a buscarles casa rápidamente, y pues nos vamos a llevar también a la mamá, porque la mamá está cieguita, vamos a llevarla con la doctora, para que lo evalúe, y nos diga cómo está, uy, nos acaban de decir que acá hay más cachorros, vamos a ver los cachorros de este lado, acá hay más cachorros, miren, más cachorros, estos cachorros son de, o, de ella, estos cachorros son de esta pequeñita, de ella, ella es la mamá, aquí ya están otros, aquí están los otros, en total aquí hay dos, cuatro, wow, cuatro, cuatro cachorros de acá, tenemos dos, cuatro, cinco, siete cachorros aquí, bueno, pues, pues vamos a capturarlos entonces para proceder con este, pues con este rescate, porque este va a ser un rescate, la, estos cachorros se van con nosotros, junto con la mamá, la cieguita, y, pues después vendremos también por la otra peluda, para, para llevarlos a esterilizar, bueno, miren, ella es la mamá, ahí están sus ojitos, miren, de hecho, nos vamos directo al veterinario, para que la vea, y, este, pues evalúe qué pasa con sus ojos también. Bien, pues miren, ya nos ha autorizado en el podernos llevar a los cachorros, que van a ser los cachorros de esta perrita, que próximamente vamos a venir por ella también, para llevarla a esterilizar, y la vamos a regresar aquí mismo, a este lugar, pues vamos a proceder entonces, miren, ya está aquí Carla y Dalí, primero vamos a tomar a los cachorros, acá está Dalí ya agarrando a los otros de la otra perrita, ahí está, acá Carla se va a llevar a estos, ahí está, y bueno, ustedes, una vez más, imagínense, estos pequeñitos, ahora buscarles casa rápidamente, para no tardarnos tanto ahí con la manada, está la mamá al pendiente, pero bueno, para que esto no vuelva a pasar, pues, la estaremos próximamente esterilizando también, y también esta negrita, nos dicen que esta negrita también es hembra, a ella también la vamos a esterilizar, y están sacando a los demás, este es perrito, es perrito, es perrito, es perrito, sí, ese no los dejan, es perrito, ese no, este, no, verdad, O sea, le saca a los demás Bueno, pues nos acaban de decir que no nos autorizan Llevarnos a los de aquel lado Híjole ¿Para qué los quieren? La verdad no tengo ni la más mínima idea Pero ya nos dijeron que estos no nos dejan llevarnos Vamos a intentar tener un diálogo nuevo con él Para ver si podemos hacerlo Apago tantito el video para que no se sientan intimidados con la cámara Bueno, pues no logramos convencer a la gente de darnos estos pequeñitos de aquí Ellos se van a quedar aquí de este lado Pero bueno, llevamos ya Llevamos ya ellos Y bueno, pues al menos aquí Seis cachorritos, vamos a Siete, ¿verdad? Siete cachorritos Y vamos a intentar llevarnos ahorita también a la mamá Pues a ver, grábale tú, Dalí, para que nosotros subamos Ahorita Dalí va a seguir Dalí va a grabarnos para que podamos grabar mi casa Tiene la escuela cuando reciénoksitada Seis ya, como lo digo, se habló a la mamá Una escuela que также seale a la mamá Allí, vamos a llegar a trabajar xtures de la Massa Antes de la audiencia Y ya nos colocamos Besos Seis Tem Ch grams Y Bayez Ahí está, ya Ahora Vamos a ver si podemos Capturar a la mamá La mamá Bueno, y ahora vamos a Intentar capturar a la mamá Ahí está Carlita La agarró pronto Además tiene que calmarla un poquito Para Poderla subir al carro Y llevarla con la veterinaria De aquí nos vamos directos con la veterinaria Para que revise a la mamá sobre todo No voy a hacer nada La está calmando un poquito Ahí está Por fin logró cargarla Y pues ahora Camino al carro Gracias Bueno pues ya llegamos con la veterinaria Aquí está Miren ya llegamos con la doctora Esta doctora que en verdad Fue una bendición de Dios Para nosotros Y aquí está Carla Proceder para La trajimos de inmediato Para que revisen a la mamá Para que la vean de sus ojitos Y ver qué es lo que tiene Seguramente la va a tener que volver a cargar Porque Está muy nerviosa Y es normal No ve No nos conoce Seguramente en su vida La habían tratado así bien Con cuidados Entonces vamos a ver Qué es lo que nos dice la doctora Ahí está Y aquí la voy siguiendo Para que vean ustedes Todo el proceso De un rescate de este tipo Y falta todavía llegar allá A la casa A bañarlos En fin Aquí vamos a pasar entonces Con la doctora Ya la doctora Ya la conocen todos ustedes Que fue nuestra Nuestro ángel guardián Que alguien nos mandó por ahí Doctora Buenas tardes Buenas tardes Bueno pues miren Aquí hubo Hubo necesidad De ponerle suero A la pequeñita La cinco Porque viene muy deshidratada Sí Aquí está la doctora Poniéndoselo Suero ahorita es Subtérmico Para que su cuerpo Lo vaya simulando Y lo vaya absorbiendo Conforme lo vaya necesitando Ok Tiene muy Muy baja de peso Trae Bueno La están viendo Como está realmente Una desnutrición Muy muy grande La parte de las mamás Las trae muy inflamadas Trae temperatura Mi pequeña No ve La vamos a mandar Con medicamento De gotitas Para ayudarla A desinflamar Y limpiar sus ojos Y medicamento Antibióticos Antinflamatorios Para ayudarle A quitar lo que traiga De infección Ella va a poder ver Doctora O ya es No ya no Ya es Ya no La vamos a ayudar Ahorita con gotas Para desinflamar Porque ya trae Bastante inflamado A toda la parte De sus ojos Entonces ayudarle Para quitarle La inflamación Todo lo que trae De secreción De sus ojos Ya no se le acumule Y obviamente No se ponga Más rápido Todo el manto Blanco Ok doctora Pues es el tratamiento Que va a llevar Esta pequeña Y bueno La continuación De este video Pues básicamente Va a ser Cuando lleguen allá Cuando los tengamos Ya en En ese famoso Cuartito De recuperación Pero vean En las condiciones Y aún así No nos quisieron Dar a los otros Cachorros Bien pues miren Ya estamos aquí Para llevar a cabo Su baño De estos pequeñitos Y de su mamá Como ustedes vieron Venimos llegando Del veterinario Luego luego Vamos a llevar a cabo Su baño Aquí está su Su champú Este perdón Su jabón Antipulgas Entonces vamos A proceder al baño Y bueno Después de su baño Este Pues aquí están Estos pequeñitos Miren Haciendo seguramente Bueno no seguramente Seguro que es Su primer comida Que hacen así Con croquetas Y demás Y miren Aquí están ya Comiendo los siete Pequeñitos Allá está su mamá Esta pequeñita Que una vez más Les recordamos Que es ciega No ve También está comiendo Ahí tiene sus croquetas Entonces pues Una nueva vida Viene para ellos Y bueno Ya vieron con la veterinaria Su tratamiento Ya vieron absolutamente Todo Con esta linda imagen Que es aquí Donde van a estar Con su camita Y demás En lo que son adoptados Es como finalizamos El rescate De estos siete cachorritos Y su mamá Que una vez más La pasamos Miren ya bañaditos Ya despulgados Ya despulgados La mamá pues obviamente Como está completamente Cieguita Anda reconociendo el lugar Ahí ya encontró Otra vez su comida Ahí está comiendo Y con esta Bella imagen De estos siete cachorritos Comiendo Terminamos El rescate De estos siete pequeños Y su mamá Que es cieguita Próximamente Saldrá el video De la actualización De cómo está Esta pequeñita Cómo va su recuperación Que ya no esté Tan flaquita Y La adopción De estos siete pequeños Gracias Y recuerden Suscribirse Dar me gusta Compartir en sus redes sociales Y activen la campanita Para llegar a más gente Y seguir con esta noble causa De la ayuda A los perritos En situación de calle Gracias Gracias